¡Hola! Hola, ¿qué tal? Soy la unidad 21 perteneciente al Grupo Rhinos, el cual se suma a la marcha y el paro nacional que se hará este 24 de marzo, exigiendo mejores tarifas y bajas comisiones para nosotros, los superiores de plataforma. Hola, ¿qué tal? Compañeros de aquí, 030 de Grupo Cuervos, para darle la noticia que nosotros también nos unimos al paro de labores este 24 de marzo. Muy buenas tardes, compañeros. 084 de Cuervos, subiéndome a la causa, este 24 a la desconexión. Hola, ¿qué tal? Soy 022, integrante del Grupo Enlace Civil, el cual se une al paro nacional y a la marcha del 24 de marzo, exigiendo mejores tarifas y menos comisiones a los choferes de redes de plataforma. Hola, soy 011 y el Grupo Enlace Civil apoya a la marcha y la desconexión este 24 de marzo. ¿Qué tal, compañeros? 025 de Enlace Civil, unidos en el paro nacional este 24 de marzo. Por comisiones más bajas y tarifas más justas. Es el momento de levantar la voz y ser escuchados. Es el momento de estar unidos. Aquí, 0-0 de Grupo Circuit y Gritan Alá, estamos unidos al paro nacional de este 24 de marzo por las tarifas injustas y bajas. Hola, ¿qué tal, compañero conductor? Soy M02 de Team Metropolitano, quien se une este 24 de marzo a la desconexión digital. Esperamos tu apoyo. Buenas tardes, compañeros. Es 047 de Grupo Gorgos. También nos unimos al paro del día 24 para tarifas justas y mejores precios. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Aquí N1 de Grupo La Jauría para darles el aviso que nosotros también nos unimos al paro de labores este 24 de marzo. Muy buenas tardes. Soy N14 del Grupo Jauría y este 24 de marzo nos unimos en comunión con todos los demás compañeros para solicitar tarifas más justas y comisiones más bajas. Compañero conductor, tienes que estar este 24 de marzo para manifestarte, para exigir tus derechos. Ya basta de que nos sigan viendo la cara. Haz algo por ti mismo y por los demás. Te esperamos este 24 a las 12 del día en cualquiera de los puntos que vamos a salir en manifestación. Estamos exigiendo mejores tarifas, que paguen los impuestos que nos deben de pagar y mayor seguridad. Así que toma tu parte, haz lo tuyo y te esperamos este 24.